En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Yo les voy a pedir excusas, pero estamos en la votación de Royalty en la Comisión de Hacienda. Entonces tengo que retirarme para participar, pero yo creo que lo primero es hacer el cumplimiento formal de la renuncia a la presidencia de la Comisión de Pesca del Senado y pedirle a saludar al subsecretario, al secretario que podamos, con un acuerdo, digamos, unánime, dar paso al tiro a la elección del nuevo presidente para no tener, digamos, un problema formal de conducción y que una vez hecho ese proceso el presidente nuevo pueda tomar la presidencia de la Comisión. Estamos citados por un tema que me habían llegado muchas inquietudes, que sabemos que es muy complejo, que tiene que ver con los incidentes que ocurrieron en Arica, que nos preocupa mucho, porque no queremos que se instale una situación de violencia en ninguna parte de Chile, menos aún entre pescadores artesanales. Y por eso es que es tan importante, yo agradezco que esté el subsecretario, porque acá tenemos que llegar a una solución de ese tema, escuchando, por supuesto, a todos los involucrados y entendiendo a fondo el problema. Pero yo quería primero dar paso a la renuncia para que podamos hacer el cambio de la presidencia. ¿Me permite, señor presidente, una breve lectura de la cuenta de los documentos que llegaron a la Comisión? Se ha hecho presente urgencia simple a dos proyectos de ley. Primero, al que modifica el decreto 430, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la ley 18.892, todas sus modificaciones, ley general de pesca, con el objeto de permitir a los pescadores artesanales desempeñarse como patrón o tripulante en cualquier región del país, y también, misma urgencia simple, al proyecto de ley que modifica la ley general de pesca y agricultura para sancionar a quien apose, extraiga, transporte y comercialice recursos hidrobiológicos. En seguida, había quedado comprometido una indicación del Ejecutivo que ha llegado a este mismo proyecto que señalé, y en consecuencia, el proyecto quedaba despachado con la recepción de esa indicación que había comprometido el Ejecutivo. En continuación, corresponde a hacer el oficio para ser remitido a la sala. Luego, tenemos una comunicación del Coordinador del Área de Recursos Naturales, Ciencia y Tecnología de la Biblioteca del Congreso Nacional, que nos acompaña, don Leonardo Arancibia, con el que remite un documento que da cuenta del programa A Comer Pescado, de Perú, que se le solicitó en la sesión pasada. Ese documento se hará llegar a sus señorías en vía correo electrónico. Bueno, con pescado. Luego, y finalmente una solicitud de audiencia de los presidentes de Azoar PES y Azoar MEJ, señores Manuel Guajardo y Andrés Ramos, respectivamente, para presentar sus inquietudes a la moción parlamentaria de movilidad de tripulantes, las problemáticas del sector cerquero artesanal de la zona norte y sus propuestas de solución. Eso en cuanto a cuentas, señor presidente. ¿Usted me pidió que pusiera en consideración su renuncia? Sí. Señores parlamentarios, el señor presidente ha puesto su algo a disposición en efecto de la renuncia. ¿Consulto? ¿Sería aceptada la renuncia, señor presidente? Sí, por unanimidad. Por unanimidad, perdón. Enseguida corresponde elegir a un nuevo presidente de esta comisión. Para ello solicitos... Sí, yo quisiera señalar que en virtud del cumplimiento de un acuerdo político-administrativo de los distintos partidos políticos que integran este Senado, este periodo le correspondería a Renovación Nacional, a la presidencia de Pesca, el senador Carlos Kuchel, que es el que propongo yo. ¿Habría alguna otra proposición? No habiendo otra proposición, pongo en votación, señor presidente. Senador Piu. Por el senador Kuchel. Senador Moreira. Por el senador Kuchel. Senador Kuchel. Senador Espinoza. Señor presidente. Por el senador Kuchel. Que haría en consecuencia por cinco votos a favor y cero en contra, elegido don Carlos Ignacio Kuchel como presidente. Por favor, presidente nuevo, tome la... Gracias. 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 Retomamos la sesión. Señor secretario, démosle recurso a los compromisos de esta reunión. En la carpeta de su señoría se encuentra la tabla y en el punto 2 de esta tabla tenemos conocer las opiniones y acciones institucionales respecto de los recientes y graves hechos ocurridos en la Ciudad de Rica, donde se produjo una agresión contra un grupo de pescadores artesanales. Recibir a la organización Agapesca para que exponga, esto fue solicitado por el senador Espinosa, para que expongan su opinión respecto del proyecto de movilidad de los pescadores de Chile debido a este enfrentamiento que se produjo allí en Pescadores de Coronel y Arica, dice. A esta sesión han sido invitados el señor subsecretario de Pesca, don Julio Salas, que nos acompaña, el director de Intereses Marítimos y Medio Ambiente, que no tuvimos respuesta de él, Juan Gajardo y la presidenta de CONAPACH, señora Zoyla Bustamante. ¿Está conectada ella? ¿No? Señor secretario y el director de Intereses Marítimos, ¿tampoco está telemático? ¿Se conectó? ¿Ve tú si está el señor...? ¿Juan Gajardo no? Tampoco, no. Le fue remitida invitación, pero no hemos tenido respuesta de eso. Gracias. Ya. Señor subsecretario, la palabra. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, señor presidente. Lo felicito y saludo por su designación. Sí, se nos ha solicitado estar presente frente a los incidentes que nosotros calificamos de la más alta gravedad que se produjo en Arica, donde hubo distintos momentos en que se produjo un cornato entre pescadores artesanales. Este conflicto entre personas y grupos es multicausal, tiene diferentes elementos que tienen que ver con la situación de la zona, pero hay un elemento de fondo que subyace a esa conflictividad y es lo que hoy día se considera una situación irregular o ilegal, que es la presencia de tripulantes que tienen RPA en otras regiones y desarrollan actividad en el norte. Como lo hemos planteado en diferentes oportunidades y consta en las urgencias que el Ejecutivo le ha puesto al proyecto de movilidad de tripulantes, la subsecretaría de pesca y el Ministerio de Economía considera que es una anomalía el que exista una limitación de esa naturaleza a la libertad de desplazamiento de los tripulantes artesanales. De hecho, no existe respecto de otra actividad económica. Sabemos que es una situación que tensiona a la realidad de diferentes regiones. No es lo mismo la convicción que existe sobre la necesidad de movilidad de tripulantes en las regiones de la zona centro-sur que en algunas regiones del norte. Sin embargo, nosotros hemos planteado que es muy importante que se pueda abordar el proyecto de movilidad de tripulantes y que en esa conversación se adopten medidas diferenciadas para cada región. Por eso es que el proyecto de movilidad de tripulantes no considera necesariamente la imposición del 100% de la movilidad, sino que también puedan haber cuotas regionales en esta materia. Digo esto porque, tal como señalo, el conflicto que vamos a escuchar en un momento más, nosotros ya tuvimos la oportunidad de interactuar con los armadores afectados. Me reuní con ellos la semana pasada. Me acompañan además aquí Juan Santibáñez y Gonzalo Garrido, quienes estuvieron durante la semana pasada en todo momento acompañando la situación en la región y, por lo tanto, procurando descomprimir la situación de conflicto existente. Pero vuelvo a insistir, más allá de los temas puntuales que rodean la situación de la región, lo que subyace ahí es una anomalía que es hoy día lo que es la prohibición total de movilidad de tripulantes. Y eso es algo que está hoy día en discusión en esta sede. Y, por lo tanto, en virtud de la urgencia que le ha colocado el Ejecutivo al proyecto, nos gustaría que pudiéramos abordarlo en el menor tiempo posible. Eso, señor presidente. Gracias. Gracias, señor subsecretario. ¿Algunos sí de los invitados? Sí, sí. Por favor. Secreta. Sabemos que, con el cambio constitucional, todas las acciones de las comisiones son públicas, salvo un par de excepciones que se establecen en materia de seguridad nacional, relaciones internacionales. Y esas son las únicas excepciones que establece la Constitución para establecer recetas. ¿Pero tal vez ese es el caso? ¿O no? ¿Algo de problemas de seguridad nacionales? No sé. Lo que pasa es que, lo que yo tengo entendido es que, entre la semana pasada que ellos habían venido ya, y estas se suscitaron nuevos eventos, nuevas amenazas, riesgo de vida de las personas. Sobre lo tanto, desde ese punto de vista, claro que desde ese punto de vista se genera una excepcionalidad. Senador Moreira. Si hay un delito se tiene que denunciar. Pero a mí no me parece sesión secreta. Aquí es distinto que ellos pidieran una audiencia a la comisión, pero no en una sesión. Porque, a ver, como están acá o están presentes, usted podría terminar la sesión. Y nos quedamos con ellos conversando. Pero tiene que aplicar el reglamento. No corresponde a una sesión secreta. Pero lo que sí yo propongo es que, como es este tema, terminemos la sesión, se eligió ya el presidente, y nos quedamos aquí y conversamos con ellos, privadamente, porque es distinto a una sesión pública. Yo lo único que pido es que se respete el reglamento. Nada. ¿Qué es lo que procede reglamentariamente, secretario? O sea, desde luego, la sesión de comisión, declararla secreta, no correspondería por las explicaciones constitucionales que ya señalé. Normalmente... Sería una conversación reservada. Y lo otro sería una reunión con los senadores, que no formaría parte de la sesión de la comisión. No sería una reunión con la comisión de pesca, para decirlo bien concretamente. Sería una reunión con el senador Piu, Usano, y usted en calidad de senador, pero no propiamente una comisión. No formaría parte de la sesión de la comisión de pesca. Eso es la realidad. Esa es la condición. Así se liga más público todavía en la vida. No hay ninguna falta de respeto. ¿Respeto, senador? Sí, pero usted está hablando en una comisión. Usted no le está gritando. No, yo no le estoy gritando. Sigue igual usted. No entiende que estamos entre senadores en una comisión. Los problemas personales que tenga usted conmigo, lo conversamos en privado. Tranquilícese. Mire, presidente. La palabra, la palabra. Presidente. Señor senador Moreira, diga. Absolutamente nadie, ni menos señor senador, usted me va a faltar el respeto aquí públicamente. Cálmese, por favor. Segundo, presidente, presidente, hay que respetar el reglamento. Está muy claro. Pero se está ofreciendo una solución. Y la solución es que usted termine la sesión y conversamos con ellos. No hay ningún problema en una reunión. Esa es la posibilidad que yo le propongo. Señor, ¿usted quería decir algo? Sí, si usted ya no tiene ningún problema. Me lo presentaron en la mesa. Yo lo presento en la mesa para poner para que... En forma abierta. Sí. Adelante, por favor. ¿Aquí el pino? Sí. Por favor. ¿Cómo se llama usted y a qué representa? Bueno, mi nombre es Guido Rojas. Guido Rojas Tapia. Soy armador artesanal de Arica. Y vengo en representación de... Bueno, nosotros somos de Agapesca, como sale lo... Allá. Con el permiso de usted, señor presidente. Hice todo lo honrado, senadores. Bueno, el tema de venir acá es por el tema de solicitar lo mismo que decía don Julio. El tema de la movilidad de los pescadores. Ya que con lo que pasó el día viernes en Arica, este tercado es por lo mismo. ¿Por qué? Porque el reclamo del sindicato, de los pescadores del norte, es porque la mayoría de estos tripulantes no tienen su RPA inscrito en el norte de Arica. Viene cierto, están en lo cierto con este tema, pero resulta que la mano de obra en el norte hace mucha falta. Está haciendo mucha falta la mano de obra en el norte, ya que no contamos la cantidad de embarcaciones que han llegado y que han crecido con RPA de la misma zona, porque no son RPA de otras regiones. Hace que haga mucha falta la mano de obra. Ya las embarcaciones han crecido, las redes han crecido, las embarcaciones, como le digo, tienen otras habitabilidades más grandes, necesitan más necesidades. Entonces necesitamos una mayor cantidad de mano de obra. Y es lo que está haciendo falta. Entonces, donde está llegando mucha gente del sur a trabajar, que tampoco es embarcaciones completas, sino que son tres o cuatro trabajadores por embarcación en algunos casos, es que esta gente se está yendo en contra de ello. Claro, lo que pasó ese día viernes fue demasiado, se extralimitó realmente el tema. Igual habían unos temas de fondo anteriormente, que nosotros después lo supimos, pero fue demasiado y no queríamos llegar al extremo de que realmente en el norte haya muertes por esto. O que más adelante se hable de que la pesca artesanal está peleando entre sus pares. Entonces, por eso yo le pido, tal como se lo pedí a don Julio en su momento y a la gente, es que, y al senador Pinoza, que cuánto se llama, que se apure de este caso, y le pido a todos ustedes también que le den una urgencia para que realmente podamos trabajar tranquilos y la gente se pueda movilizar, ya que los pescadores acá en Chile somos los únicos que estamos encapsulados en nuestras regiones. ¿Usted conoce el proyecto? ¿El proyecto de movilidad? Sí. Sí, conozco el proyecto de movilidad. Y por lo mismo estoy solicitando que realmente se abra para que los pescadores puedan moverse por todo Chile, ya que son, como le digo, somos los únicos que estamos encapsulados, ya que los mineros, los camioneros, todos pueden moverse en toda la región, menos los chilenos. Le damos la facilidad al mismo norte, y lo conversé con gente ahí mismo de la cuarta región y tercera, que hay gente embarcada que es extranjera, gente extranjera trabajando en la embarcación, por lo mismo, porque está faltando mano de obra. Entonces tenemos que dar la facilidad realmente a nuestros padres, a nuestros propios chilenos, que trabajemos en nuestro país. Gracias, muchas gracias. No suelo agregar que respecto a la situación que ocurrió en Arica, hubo personas heridas, personas que fueron sacadas de sus embarcaciones, las embarcaciones fueron destruidas, la Armada fue testigo de todos los hechos y no hizo absolutamente nada. Cuando el colega senador plantea que debieron haber hecho la denuncia de la Armada, debió haber actuado por fragancia, inmediatamente, y haber pedido el auxilio policial, no lo hicieron, y la mejor demostración de ello es que hoy día invitamos a gente de la Armada y ni siquiera se dignaron a poder responder una invitación de la Comisión de Mezca, lo cual encuentro que es lamentable. Por eso yo planteo que la situación de Arica puede derivar en hechos que son tremendamente graves, porque ese día, cuando ocurrió esta situación, efectivamente fueron rociados, fueron rociados, y lo digo responsablemente, si para el resto de senadores eso no es grave, no es importante, fueron rociados con gasolina los pescadores, producto de la situación que estaban molestos porque han llegado de otras regiones a trabajar. Y yo me quiero sumar a eso, a lo que decía el subsecretario, y agradezco que el Ejecutivo tenga esa postura, yo creo que en nuestro país es la única actividad económica en nuestro país que no te permite movilizarte de una región a otra, lo cual de mi punto de vista tiene incluso algunos dejos de inconstitucionalidad. Gracias. Para agregar algo más referente a lo que dice el senador Espinosa, sí, en el momento que estaban ocurriendo todos estos hechos, la Armada estaba presente, estaba presente, como hay videos que lo muestran, donde realmente la Armada, en vez de haber actuado, que podían verlo hecho, porque realmente se estaba cometiendo prácticamente como un delito fragilante en ese momento, la Armada tenía que haber actuado, y hubo un incumplimiento de deberes militares de parte de ello, porque estando el capitán de puertos frente a lo hecho, realmente en vez de evadir el tema y llamar la atención, o por último tomar detenido a la misma gente que estaba en las embarcaciones, o darle el resguardo a la gente, a la gente que se encontraba en esas embarcaciones que estaban siendo dañadas, le hace un gesto con el dedo como señal de apoyo al tema. Entonces, también es verdad eso, si ellos hubieran actuado, realmente en este momento tal vez no hubiéramos estado conversando en esta mesa. Sí, yo quisiera hacerle la siguiente pregunta. ¿Ustedes elevaron una denuncia a nivel del gobernador de Rica, a nivel de los parlamentarios, de las autoridades competentes frente a eso? ¿Hicieron algo las autoridades de la región con respecto a eso? Porque cuando, si aquí ha sucedido una situación de la gravedad que usted señala, bueno, lo lógico que se puede invitar el día de mañana a un subsecretario o a la ministra de Defensa, que es la que tiene mando sobre las Fuerzas Armadas. Entonces, si es que ustedes quieren, yo citaría a un subsecretario respectivo para que dé explicaciones sobre esta situación. ¿Y qué explicación le dio a usted, por ejemplo, la Armada cuando sucedía eso? ¿Le hacían con el dedo? ¿Hay algún video de eso? Sí, tengo un video. Sería bueno que se lo compartiera al presidente. Sería bueno que se lo compartiera al presidente para demostrarle la situación que usted le dio. Senador, con respecto a la consulta que usted me hace, mire, las autoridades del norte, las autoridades de Arica, no se presentaron, no los llamaron a nosotros, solamente atendieron a los agresores, o sea, a la gente que está, a los agresores, a ellos sí los recibieron, a ellos sí los tomaron en cuenta, a ellos sí los citaron. Pero nosotros recién nos vinieron a citar el día martes, que fue gente de la subsecretaría de Pesca, por intermedio de la señora Karen Guisen, que ella es la directora de Azonal, por intermedio de ella, ahí recién nos citaron y tuvimos recién esa conversación con el gobernador marítimo y el capitán de Puerto, más estas dos personas de la subsecretaría de Pesca. Fue la única vez que nosotros tuvimos contacto, y no fue tal vez para consultarnos cómo estaba la gente, o cómo estaban los heridos, sino que solamente fue para una negociación que traían, que le había presentado el sindicato, donde hablaba de la hora de trabajo, y donde hablaban de la manera que ellos querían trabajar. Eso es senador. Claro, porque aquí hay elementos, hay elementos propios de esta comisión de Pesca, pero después hay otros elementos de seguridad ciudadana, gobierno interior, de la Armada, que es la encargada policial, en estos casos, que exceden al rol de esta comisión, porque estamos viendo temas que, digamos, nuestra comisión tiene otra responsabilidad, y aquí estamos viendo temas policiales. ¿No estamos...? Señor subsecretario. ¿Qué sugiere usted que podríamos hacer nosotros como comisión? ¿Mandar una carta en nombre de la comisión? Comparto la preocupación del presidente, en el sentido de que efectivamente aquí hay temas que superan el ámbito de competencia de la comisión. Quiero también sí señalar que efectivamente lo que debiéramos tratar de hacer es abocarnos al tema de fondo, que a nuestro juicio está en la causa del problema, porque tenemos... O sea, lo que ocurrió en Erika es muy brutal. Efectivamente se produce un conflicto muy violento de golpes. Hay otras razones que explican también de convivencia el contexto del problema, pero cuando se produce un incidente entre pescadores artesanales que concurren en una panga al interior de una nave, sacan a los tripulantes de desembarcación golpeándolos, y el incidente se produce en la bahía, eso tiene dos características. Primero, obviamente, es un ámbito de competencia en que la seguridad ya no está en el ámbito de la policía de carabinero. El ejercicio de la seguridad no se puede realizar allí, sino que le corresponde efectivamente a la Armada. Pero también es cierto, más allá de las críticas que puedan existir, nuestro equipo, que estuvo la semana pasada recopilando información allá, el personal de la Armada también le hizo ver que las posibilidades de contención de un conflicto físico en el agua a través de medidas de fuerza podría generar aún más costos que lo que representa el conflicto. Entonces, toda vez que todos sabemos que una panga es un espacio bastante pequeño con muchos tripulantes, muchos de ellos, la verdad, es que no tienen habilidades de flotación ni de natación muy desarrolladas. Entonces, podríamos haber... Este es un momento en que hubo riesgo en diferentes dimensiones. Por cierto, un riesgo físico muy importante para los agredidos, no hay ninguna duda. Pero también fue un momento de particular tensión para el ejercicio de la función de seguridad en el territorio. Yo comprendo que el personal de la Armada no esté acostumbrado a enfrentar una situación de conato de una turba con un grupo de personas sobre una embarcación. Afortunadamente, no tuvimos de gracias humanas finalmente que lamentar. Nuestro equipo estuvo permanentemente preguntando por la salud de los lesionados y los heridos. Y nos reunimos el mismo día, al día siguiente, con los armadores acá en Valparaíso. Pero vuelvo a decir, todo esto es el contexto de esta conversación, o sea, de este problema. Pero lo que está en el fondo de este problema es una situación de una iniciativa legislativa que está alojada en esta comisión, que es una iniciativa presentada por, si mal no recuerdo, por los senadores Espinosa, Proboste, Núñez y La Torre, me parece. Es una moción parlamentaria. Es una moción que ha tenido a lo menos cuatro urgencias puestas a lo largo del año. Tuvo, si mal no recuerdo, del año que recién pasó, tuvo, si mal no recuerdo, dos o tres sesiones en que se discutió en la comisión y finalmente ingresó, o sea, comenzó a discutirse otro proyecto y quedó eso detenido. A nosotros nos parece que es muy importante dar la señal que estamos resolviendo el problema de fondo que radica aquí, porque efectivamente quienes estaban en una situación ilícita originalmente en la región eran los tripulantes agredidos. Ellos efectivamente no podían estar desarrollando funciones allí y eso por lo tanto da un manto de legitimidad a este afán de hacerse justicia por propia mano. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿vamos a mantener una norma que hace que efectivamente los tripulantes que se mueven de una región a otra estén en esta situación de anomalía y de amenaza? Porque eso es finalmente lo que funda la disposición de los otros tripulantes a iniciar la agresión. Entonces, señor presidente, creo que la iniciativa que como está planteada permite, la iniciativa de movilidad permite incluso que las regiones acomoden los porcentajes de movilidad. Es decir que permite que las regiones acomoden los porcentajes de movilidad. Es decir que no sea una movilidad absoluta, que si una región quiere tener un porcentaje más reducido de tripulantes dentro de una embarcación que sean de otras regiones, pueda tener un cierto arbitrio y decisión los comités regionales, los comités de manejo regionales en esa medida. Por eso nos parece que es una norma que valdría la pena que pudiésemos aprobar en el corto plazo y contarles también que en la Cámara de Diputados la semana pasada hubo una sesión en relación a esta misma materia y la percepción que nosotros tenemos es que en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Pesca también hay una alta disposición a tramitar favorablemente una norma de este tipo. Muchas gracias, Presidente, por su intermedio y agradecer al subsecretario su palabra, la visión del Gobierno respecto a este tema, también a Don Guido que ha venido a poner la cara. Lo felicito por eso. Pero sí, yo vengo recién reincorporándome, estuve anteriormente en el periodo anterior, pero el año pasado no en la Comisión, si me pudiera explicar un poco más de la asociación que ustedes tienen, los miembros de la Constitución donde están para poder entender bien todo lo que podemos hacer en las distintas regiones. Si eso nos pudiera usted también ilustrarnos a quienes representan. Muchas gracias. Bueno, mire, senador, bueno, yo represento a la agrupación de Agapesca en el norte que influye, tiene armadores pesqueros pequeños, tiene armadores pesqueros pequeños, tiene tripulantes, tiene buzos mariscadores y tiene algueros. La agrupación cuenta alrededor con 40 socios, de los cuales la mayoría son embarcados, la mayoría tienen embarcación y trabajan. Eso. Eso. Muchas gracias. Gracias, presidente. La verdad que yo venía a felicitarlo a usted por su asunción como presidente y a despedirme de la comisión, pero llegué un poquito tarde. Hay un tema que yo creo que es bueno aclarar, yo tuve, participé anteriormente en este proyecto de ley que es bien interesante, pero primero es bueno aclarar una cosa, hay un tema que se mezcla la Armada de Chile con la Directemar, la Directemar es la policía marítima, es equivalente como a los guardacostas norteamericanos, que yo discrepo un poco que esté unido a la Armada, porque me enoja a mi amigo, pero en el fondo ellos son funcionarios para poner orden en el sector, es la policía marítima, en Argentina se llama prefectura naval, en Estados Unidos guardacostas, etcétera, es la policía marítima y que viene siendo como la DGAC del aeropuerto. Y ellos tienen que estar entrenados para, no son militares de guerra, son policías para poner orden, por lo tanto tienen que estar preparados para controlar este tipo de cosas y ese tema hay que tenerlo claro. Con respecto a la ley esta, yo creo que es muy importante porque como decía el senador, esto llega a ser inconstitucional, el no permitir que un tripulante que esté inscrito, que tenga las facultades, tenga los cursos, tenga todo, de moverse, de un lado a otro, es una locura, yo creo que atenta contra la libertad de trabajo. Pero, ¿cuál es el problema? Que hay mucho temor, en Magallanes aceptaban la movilidad, pero tenían temor que los que vayan a trabajar se terminen transformando en armadores, o sea, aceptan que vaya como tripulante, como funcional. Ahora, hay un tema que está atentando contra la seguridad, porque se está embarcando gente extranjera que no tiene los cursos, no tiene los títulos, no tiene el entrenamiento para ser tripulante, por lo tanto, eso llega a atentar contra la seguridad de la vida en el mar. Entonces, este tema es súper importante, esta ley, sacarla, porque yo creo que, pero hay que regular primero que el que se va a trabajar, sea tripulante, no se transforme en armador, porque ese es un temor que hay, que empiecen a capturar una cuota del lugar, que la gente les molesta un poco, pero yo creo como funciones de motoristas, tripulantes o capitanes, yo creo que tiene que ser autorizado. No, no, solo respecto a lo que decía el senador Cursano, yo creo que no hay que confundir ambas cosas, porque cuando hablamos de la movilidad nos referimos a pescadores que tienen su registro de pesca artesanal, y obviamente los inmigrantes no entran en esa, en el tema de la movilidad no entran. No, no, pero hoy en día se están embarcando porque no hay gente, embarcan inmigrantes. Pero eso con ley o sin ley va a seguir siendo una ilegalidad. Pero es producto de la escasez. Sí, vale cierto. Quería acotar algo senador con eso. Nosotros igual teníamos una hipótesis con ese tema y queríamos también verlo. Es que, claro, si la ley de movilidad sale y los pescadores se pueden trasladar, sería bueno igual que ellos no puedan inscribirse en la región donde van a trabajar, se mantengan inscritos en su misma región donde ya comenzaron. ¿Para qué? Porque con esto evitamos, tal como dice el senador, que puedan tener habitualidad en el sector y puedan ser armadores en algún momento, como armadores, no que puedan trasladar sus embarcaciones, sino que puedan ser armadores en el momento, y evitamos también que por intermedio se junten ellos, puedan hacer sindicatos o puedan hacer agrupaciones grandes que puedan cometer algo más adelante. Presidente, este no es un proyecto que tenga unanimidad, porque hay, por ejemplo, la gente de Arica no lo quiere, la gente de Aysén se opone, y hay otros parlamentarios que han hecho una cosa que se aprueba aquí, pero otra cosa que cómo se va a aprobar en la sala, entonces yo creo que tiene que llegar este proyecto con algún tipo de modificaciones explícitas para dar mayor tranquilidad a un poco lo que ha dicho usted, porque si no, quizás no se cuenten con los votos necesarios dentro de la sala del Senado, porque ellos se sienten que estamos sobre representados acá los parlamentarios de Arica y de Aysén, porque aquí ya vemos tres parlamentarios de la región de Los Lagos, entonces... Es una oportunidad. Senador Piú. Presidente, muchas gracias. Solicitar oficialmente ese oficio a la Dirección General del Territorio Marítimo para que indique si se abrió un sumario administrativo por este hecho que hemos tomado a conocimiento, de tal manera de poder saber si esto se está tramitando de la forma que corresponde. Pero pregunta, 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 ¿pero hay alguna denuncia formal escrita? Porque ¿cómo les ha previsto un sumario que temarse que...? Con esto vamos a tener a la vista lo que va a decir. Si es que se hizo denuncia, no se hizo denuncia, si hay sumario, si no hay sumario. Pero necesitamos tener al menos hacer la solicitud formal y tener una respuesta que sea enviada antes de la próxima sesión para poder, en base a ella, tomar decisión. ¿Les parece, oficiamos? Muy bien. Señor presidente, le agradecer nuevamente la presencia, tal como dije, me estoy integrando, pero el secretario general nos ha convocado a un grupo de senadores a una reunión dispuesta por la comisión de régimen. Me tengo que retirar ahora. Mi intención era quedarme hasta el término de la sesión, pero debido a estos otros compromisos tengo que partir. Quedo disponible para lo que usted requiera. Y le deseo mucho éxito, presidente. Muchas gracias. Éxito usted también. ¿Qué más? ¿Otro tema, secretario? ¿Levantamos la sesión? Bueno, no habiendo nada más que tratar, se levanta la sesión y le agradecemos su presencia a don Guido. Gracias por ver el video.